600 estudiantes de la institución educativa Bello Horizonte de la ciudad de Florencia protestaron ante el anuncio de cambio de rector. Blaismir González con más detalles. La finalidad de la ciudad de Florencia ...y si no lo tengo, no lo tengo. ...y si no lo tengo. Es un Party, lo detourado, y si no lo tengo mas, entonces, no lo lo tengo, si no me Bur곤, me lo tengo, pero si no, si no, si no, si, si, si. ¿No? Bueno, ¿No? 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 No, no. Gracias por ver el video. En el caso de que se vea, se vea, se vea, se vea. Gracias por ver el video